Visita a don Pedro, Pedro Vallescu. Así es. Qué apellido de consagrante hasta la cosa. ¿Cómo se dice? ¿Qué es bien polaco? ¿No? Eso es polaco. Ucraniano. Ucraniano. Vallescu. 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 Claro. Y los muchachos de la fábrica, ¿cómo te dicen? Pedro. Más fácil. Mucho más fácil. Hoy por hoy, don Pedro es titular de Astillero Río Santiago. Quieren privatizar todo. Vos desde toda la vida, con la gente de la CTI, que se yo, defendés capital, trabajo argentino. Contanos. Sí. La verdad que vuelven a repetir la misma receta que plantearon en el 93, Menem y Cavallo. Y anteriormente también hubo, porque cuando fue la dictadura militar, Martínez II era, él da lo mismo hacer acero que caramelo. O sea, ya no planteaba un proyecto de sinstralizar el país, reducir sus capacidades de innovación tecnológica. Y bueno, nos llevaron a un país que producía barco, había astilleros privados que exportaban embarcaciones, a que hoy tenemos problemas para empezar a reconstituir. En realidad hasta el 55 existía ELMA. ELMA existió. La línea de Argentina. Claro, hasta el 95, hasta el 93, perdón. Que fue desmantelada, como supe flota, también, como todas las áreas que había hidrografía, hidráulica, todas las áreas de vía navegable fueron desmanteladas. Desmanteladas. Pero fueron desmanteladas, pero al día de hoy, Jean Denul usa la draga que fueron construidas y utilizadas por ese organismo público. Todavía usa que ya debería modernizarse, debería que hacer nueva, que gasten menos combustible, que la tripulación esté en mejores condiciones. O sea, cómo el capital aprovecha, saca ventaja. Y obviamente en un año que manejó la Administración General de Puerto el sistema del canal troncal, entonces tuvo una utilidad de 30 millones de dólares. Pensemos esos 30 millones de dólares que necesitamos en el país durante 30 años que Hidrovía Sociedad Anónima administró eso. 30 millones por 30, haciendo una cuenta muy simple de primero o segundo grado. Entonces, acá un poco el dispositivo de empresas públicas que siempre están encima, o sea, quieren entregar YPF, quieren entregar Aerolínea. Astilleros. Astilleros, FADEA. Bueno, en FADEA querían entregarlo, bueno, como quisieron hacer en Brasil con Embraer, o sea, que se la querían entregar a Boeing. O sea, que la política es la misma, ¿no? En Brasil, Argentina, cuando vienen estos personajes como Bolsonaro, Macri, Milley, es la misma estrategia, ¿no? Como vendemos las joyas de la abuela, y con eso dicen que van a generar una recuperación económica, que ya lo vimos. Además, ¿no? Este discurso de estigmatizar las empresas públicas, todo lo público. Ahora FAN Azul que se abrió, que se cerró en la gestión de Macri y de Vidal, y que abrió ahora, ya tiene una exportación de varios millones de dólares de explosivos para el sector minero en Perú. O sea, está saliendo eso ahora. Me interesa preguntarte qué dicen los trabajadores. Hoy veía, por ejemplo, que en una PyME, un jefe arengaba a sus trabajadores, que habían votado muchos a Milley, explicándoles lo que iba a pasar, lo difícil que se iba a poner la situación si Milley era presidente. Yo creo que hay una pérdida de sentido común de hace muchos años. O sea, yo me acuerdo a mis propios compañeros del neumático en la campaña del 2015, cómo se quejaban por algunas diferentes situaciones que había, estando con un nivel de ingreso razonablemente bueno. De los más altos de la región. Claro. Pero lo que miraban era la cuestión corporativa. Entonces, también esto hay en algún sector de los trabajadores, una mirada muy estrecha, muy corporativa. Yo puedo entender al que está fuera de convenio, que está en situación en el negro este, que por ahí cree como emprendedor, y usando una aplicación, que obviamente con tres meses de esfuerzo y trabajo se demuestra que no es posible, pero al trabajador que está con relación de dependencia, que tiene un convenio colectivo, que tiene beneficio, y nos encontramos con un sector, y fundamentalmente un sector de los jóvenes, que bueno, por el hecho de que no han vivido el 2001, no vivieron la convertibilidad, no vivieron lo de Menem y Cavallo, se consideran con derecho a asumir la responsabilidad de apoyar a un personaje como Milley, que no tiene absolutamente nada para demostrar. Porque si vos me decís que es una persona que administró algo, que manejó algo, y lo hizo con cierto relativo éxito, aún en el mundo del capitalismo más extremo, pero en este caso no, es un consultor, es un economista que lo hemos visto con Horacio en varios programas, en algún lugar anterior. Decirte gracias y esas cosas. ¿Qué opinás del tema ganancias que ahí está debatiendo el Congreso, vos que estás todo el tiempo en el mundo del trabajo? Bueno, primero que es un avance, algunos se podrán quejar de que, bueno, llega en este momento, es obvio que nuestro país necesita una conversión del punto de vista del tratamiento de las cuestiones fiscales, porque el IVA es un impuesto regresivo, o sea, lo paga el que menos gana, el más pobre que consume alimento, ropa, o sea que hay que buscar un sistema que grave los ingresos extraordinarios. Pero en esta cuestión es particular, con el nivel de inflación que tenemos, con la situación como está en la industria, los trabajadores que han perdido casi un 40% de su ingreso entre el periodo de Macri, la pandemia y algo que venía del arrastre, entonces me parece que es importante este gesto, este gesto como lo que se ha hecho con los jubilados, o sea, yo creo que eso marca el camino de qué pasaría si tenemos un proyecto en el gobierno o tenemos otro. Con este proyecto, bueno, se toman estas medidas, que podrían haber sido antes, pero son medidas que sirven, que impactan, que tienen un resultado, y vamos a discutir la situación que va a tener el país en el próximo año, que va a ser importante. Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Bien.